Y yo lo estoy soplando Ya, que te entiendo perfectamente Abre la mano bien ahí No, pero acostumbrarla a que le llegue a una mano Si te aprieta me diste a... Ya, exacto, y que le sorprenda De estas bobas, sabes, que pesen Abre bien la mano Que no te hagan daño, pero que pesen Yo creo que va a ir él directamente a tu mano Porque él le dice que me va a no quedar el primer asalto Con lo cual va a ir a gancho directo ¿Tú crees? Yo creo que va a ir a lo que dice él Va a ir un poco locomotora Claro, claro, pero eso me refiero Que él va a iniciar ya para terminar el combate No creo que vaya controlando Y también sorprenderle Es que es sorprenderle Hacerle también lo que hablaba, lo que él nos espere, sabes Es que es eso, te aprieta No, no es perfecto Es que es lo que te... Así como a mí Como yo me lo haga a mí misma No, pero sí que es verdad que Ahora me queda este Y luego el otro no, o sea ¿Y el gordo te lo vendas tú? Bueno, si me vienes como me vendo yo Te ríes ¿Por qué? Porque siempre se me hago ahí... Ya, un churullo, un churullo, ¿no? Sí A ver, ¿qué me gusta? Llevo una semana y dos días, ¿eh? Tampoco me gusta que la estupidez A ver, a mí me gusta Porque es lo que hablamos Estas cosas dan visibilidad A este deporte Pero es verdad Que al final tampoco es real El tiempo que tú Te has estado peleando Abre bien El tiempo que tú te has estado Exacto ¿Acierra? ¿Estaba bien? El tiempo que tú te has estado peleando ¿Sabes? Entrenando y probando No es real para una pelea ¿Sabes? Pero bueno, oye Que escúchame Que nosotros estamos encantados Por el gente que dice Oye, mira Es que, claro Estos chavales están O te dan visibilidad Pero luego también ellos Se están arriesgando ¿Sabes? Mi mister Mi mister está súper en contra De estas cosas Porque es de que Exociamos el deporte Claro A eso voy, ¿sabes? Bueno, a veces La te lo viene así Bien, más o menos, ¿no? Sí, perfecto Venga, pues ahora la otra Yo tampoco se me voy a ver No Es que nada, pero es verdad Mira, justamente ¿Sabes quién ha visto Lo que he compartido tú y yo? ¿Quién? Los de Cabal Los que llevan Lo del Dogfight Sí Los que le hacen todos los vídeos Que son expertos en vídeos En streaming En divertidos juegos Y todo eso Pues estos, tío ¿Sabes? O sea Estaban Me ha hablado Claro Son los que llevan todo esto Claro Lo que pasa es que no me ha vuelto ¿Qué? Antonio Sí Pues ese es el que lo ha visto Justamente Para que veas Digo, es que eso es lo que mola ¿Sabes? De esto que al final Tío, las redes sociales Tío Es una pasada A ver si hacemos un buen show Y les mola Y me invitan a dar A los otros A los bordo ¡Ah! ¡Qué guapo! Te voy de cabeza Pase lo que pase Escúchame Ya te digo Que delante de 10.000 personas Te vuelves crazy ¿Sabes? Delante de 10.000 personas Y es que es una sensación Entonces me ponga Uno más o menos de mi nivel A ver Claro, eso es lo que yo le he dicho Para lo de Lo de la chica Le digo A ver Yo me veo capacitada ¿Sabes? De cualquier cosa Digo, pero Cierra Fuerte Ahí Abre Cierra Ahí Cierra Te he puesto Un poco más fuerte Creo Pero bueno Mejor Es lo que quería En la otra Pero no me ha salido Pues nada Escúchame Vamos a calentar un poquito Y a ver cómo se desarrolla La mañana ¿Vale? Bueno Vamos a calentar un poquito De rodillas Cambiamos Es que sobre todo Que no te pongas nervioso Abrimos Te hace que Pero ¿Cómo creértelo? ¿Sabes? Yo creo que ahí Imagino súper activo Cuando esté ahí En la adrenalina La adrenalina Exactamente Te va a pegar ahí A saco ¿Sabes? Rodilla de arriba Abre un poquito Para acreditar Aquí Esta parte Yo comí A la tomía Esta parte Tiramos Pero está fuerte Tío Te ve fuerte Sí He hecho de puta A mi vida Lo que pasa es que No he hecho nada De antifarciales Vengo Yo vengo De fútbol Y de motocross O sea que Nada que ver Yo tengo Tienes de fútbolista ¿Qué es lo que te digo? Estás fuerte ¿Sabes? Sobre y boli bajamos Vamos juntos A un lado Y al otro Muy bien Muy bien Te vamos un poquito Estáticos así Llevas Tirame No te quedes corto Pero cuando lo hagas Ahí Y mira Mira mi cadera De hecho Me quedo siempre Aquí De puño Eso Pero tú Exagéralo Exagéralo Y como que quiero llegar Super lejos Exagéralo Claro, claro Qué verdad Exagéralo ¿Te acordarás? No vas a esperar Una vez Exagéralo Bueno, le meto la cabeza Claro, claro A ver, un poco de cuello Y decimos sí Ahí Un poquito Por favor Dijimos no Bien Bien Vamos a dar Otras sesiones con la línea Pero que sepas que esto Sería de tu línea ¿Vale? Yo no voy a hacer igual ¿Vale? ¿Tú tenemos tiempo? Vamos a poner tres minutos Ah, está bien Ah, sí Yo tengo mi móvil Aquí Ah, vale ¿Dónde se está ahí? No hablo de esto Eso sí Me voy a poner Mi camiseta de la furia, tío ¡Hombre! ¡Honía que me ha traído! Furia, tío Más aquí Como al día frío Digo Ahí, exacto No sé si tiene más de esas No tienes que dar una Esa es de titín, ¿no? Sí, exacto Es que he visto 30 solos ¿Sabes? Es ahí Tiro uno Ahí, exacto ¡Pum! ¡Toc! ¡Toc! Me voy atrás ¡Toc! Para el lado ¡Toc! Para el otro lado ¡Tac! Atrás ¡Tac! Para el aperta ¡Tac! 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 Y siempre la gente De medio golpeo También puedes Ponerte un poco aquí Si quieres, ¿eh? Ponerte una sombra ahí Ponerte un poco a tu rollo ¿Sabes? Pero no te pierdas eso ¡Para que no te pierdas las penas! ¡Muy bien! Esa es que no se va a evitar eso Se sabe que lo ha piñado Tía, no, es que Tiene opciones, ¿eh? Venga, tío Tiene opciones ¿Eh? ¡Tiene opciones, no, es que Tiene opciones No me da ¡Tac! 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 O pues si cambiamos De altura, también ¡Tac! 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 ¿Ves que no se sienta de atrás? ¡No a las tres! Intenta ¡Tac! ¡Ay! ¡Eso! ¡Cansa, eh! ¡Pero! ¡Un sentimiento! ¡Hala más bien, ¿no? ¡Busta tu tiempo! ¡Tac! ¡Respira! ¡Tac! ¡Respira de respirar! ¡Ay! ¡A la parte de la línea! ¡La misma si te apedamos para adelante! ¡Si quieres! ¡Eso! ¡O! ¡A la línea es tu diva! ¡A laenced curiente! ¡A la parte no se mueve! ¡At! ¡Eso! eso y también sentado como ha dicho que hacía el golpe te costaba mucho te sientas y me voy me siento porque aquí en el golpe y luego si te vas respiras me siento aquí estás al golpe muy bien hermano, porque no las bajas o sea recoges por arriba o sea que muy bien pero en la soft ya cantante como yo por estar aquí pero sí que es verdad que haces así, cuando menos enseguida vienes aquí súper importante, a ver que sale recoge, ni va más rápido cuando recoge ni va más sales porque si no empujas a la vez que sale recoge ahora mismo a ver, a la misma velocidad respiramos y hacemos otro más y luego hacemos uno de saco para soltar con los guantes lo hace una de la técnica de combate y podemos acabar con un poco de cambio de ritmo en el saco para jotear pero ya pero es que eso es lo más complicado es que te entiendes eso es lo más complicado eso es enojado a la agilidad no he hecho ejercicio de movilidad de piernas ¿sabes? pero ahora cogete lo básico y lo he hablado y tú, escucha cerradito, ¿qué tiene que cortar? cerradito y recoge por arriba eso es que va a ser las básicas las más importantes vale, venga, otra vez y recoge por arriba te voy a conseguir que lo veis te decía repite el directo ¿tacos? sal sal muy buena bueno, otra espera sal me va a hacer por eso ah, eso es otra lo que tú veas que es el automático potencia potencia no que te queda poco vamos mira, mira cuando te vas hecho nos movemos en lateral es una faula, ¿no? vamos al círculo te mueves al círculo y te pones arriba pero te puedes bajar cuando estés lejos pero veas que está lejos que no vaya a venir el tío aquí ¿sabes? a lo que hay pero bien, ahí gira el pie eso como le veis lo rato esa cantidad de golpes me se las va a ver claro es la negra no, lanzar no, lanzar golpes bien el huevo ya el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo o no se hace bien bien y cuando te veas bien tienes una mano buena esa ahí nos movemos el círculo del saco para ir al salgador del saco bien, ahí como no te vas a la derecha así es que va a partir bien, bien eso queda cena con el coche bien otro ritmo tac, tac tac esto ya está con el hacer ritmo tac, tac tac, tac pero esto no me puedo faltar perdón acordate otra vez muy bien muy bien la cabeza me va muy bien ahora me voy eso hola estoy cansado mucho del ya ya está ¿no? eh buena esperamos un poco muy buena eh Champions League así muy bien en la esquina como tampoco te puedes mover mucho así y si si quieres aquí un poquito bajas ahí ahí eso me va a ver así muy cansada y luego ahora bien fresco ahora vamos a tener ejercicio muy sencillo vale muy sencillo tú vas a tirar uno dos y lo voy a palmear así y tú yo te voy a hacer lo mismo y tú me lo vas a palmear no a palmear eso eso venga tac, tac y ahora te lo voy a tirar a ti está atento muy bien tac, tac muy bien no lo hagas a mi lado está perfecto tira tú tac, tac ves tac, tac venga tac, tac bien otra voy voy eh bien relaja relaja los hombros ahí jueganme los coditos muy bien tira otra vez tú bien tiro yo buena nos vamos ponos enfrente del rival vale eso es lo importante muy bien tiro yo eh bien tira tú tiro yo muy bien ves que estás abierto tú vale tiro yo otra vez eh buenísimo tira tú tiro yo ya no te lo digo ahora cuando yo te tiro bloquea y te estás en el más rápido el contragolpe está bien pero poquitín vale ven muy bien ya espira no no que hay que meter en tensión sí 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 claro claro que tampoco aquí no te tienes otra cosa es que no tengo a fondo pero me tienes que meter ya Rania yo te tengo mucho fondo yo creo que tengo que pensar en ti que te voy dando a ti no yo no te rompes venga acuérdate te tiro yo me llevas tú palmear eh tac tac vale con seguridad eh buena bien palmear eh no puede ser ¿se acuerda? eso quitártelo de espalda aquí tranquilo vale voy eh tira tú a la hora de dar un golpe espera ya eso la cintura está clavada o sea los golpes son mucho más largos con la rodilla con la cintura y con la cadera exacto intenta exagerar exacto muy bien aunque luego nada que te cuente que te salga para hablar en el entreno intenta exagerarlo exacto que tenés la sombra vale mira eso bien bien ya recoge rápido que si no te tiro está prestivo voy yo eh bien mira tú bien la cara la tengo aquí no para decir esto me gusta de la cara no tengas miedo vale tira otra vez eso muy bien me toco toda la cara tira me pongo dos tiro bien si yo me muevo pa aquí tú pa donde vas muy bien si yo me muevo pa aquí tú pa donde vas si yo me muevo pa aquí tú pa donde vas muy bien yo me muevo pa delante que bueno tira dentro yo agarra con otro eso bien otro voy otro que era esa nada eh no te vas a ir yo eso y me voy a dar muy bien tira tira el otro ya sonaba el descanso aquí suma no va para arriba aquí va sumado aquí sí vale vale yo se puede de tres a menos y aquí va sumado bien bien ¿no? bien no sé cómo ves tú yo bien me falta salir del peruano pues a nada bien ¿no? yo te veo bien la verdad que sí me dio me dices como preguntando yo no sé yo te veo bien no no que te veo bien sabes yo único que eso es el fondo el fondo es una puta porque luego hay con los nervios con todo pero como tú no es un terremoto lo que tú dices como un terremoto te va a dar igual ¿sabes? pero bueno yo creo que más o menos de potencia y técnica dentro de lo que cabes ¿no? y decisión sobre todo que tiene ganas tira y eso eso vamos ¿sabes? hace mucho no me va a tener que yo te hago un aviso me va a tener que dormir o hacer el año que me tenga que retirar si no vale ahora lo que voy a hacer yo es te voy a tirar manos ¿vale? y tú simplemente o te sientas o te vas lo que tú quieras ¿vale? o la palmeas ¿veis? sube tinta y te rayas y te voy a hacer un poco antiortodoxo alguna cosa sí, está bien para que no seas tan porque como va a ser así el combate con el manos y como yo soy un poco antiortodoxo te voy a ir de puta madre ¿vale? tú ves subiendo a nivel conformidad porque yo a tirado voy a pillar claro, claro lo primero lo voy a hacer así luego tú podrás contragolpear ¿vale? pero primero te lo voy a tirar yo para que hagas un poquito de esquiva y veas cómo estás ¿vale? bueno muy bien van dos jabs ¿eh? vale no me lo hagas no me lo hagas tú vale ¿vale? eso te lo voy a hacer seguro por eso te vas a dar ¿vale? bien eso era eso era cojones ¿está? fue más bien y ahí cerradito y los coditos eso es muy difícil hacerlo pero lo intentan buenísima bien ahí tranquilo ahora te estoy pegando bien bien ¿estás sentado? y te has tirado dos manos solo aquí ¿estás sentado? vale te has movido un poquillo y descenderlo vale es que esto es da igual pero es súper destiempo yo te lo mismo me lo explicaron casi pierde el tiempo así no así pero la curiebrita esa es la goma total no es solo es solo es nada está perfecta vamos a quitarla bien acuérdate de palmear eso bien solo sentado y te has quitado dos jabs te has quitado dos jabs yo no te he dado también es que no te den y luego tú lo que has hecho es sorprender con tus sandos estos de loco ¿vale? bien si te tiran abajo puto huevo y te muevas huevo 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 como nadie te va a decir nah nah hazme caso ahí te voy a decir que te sale ahí te tiran abajo en vez de bajar la huevo y entras voy como uno que te vas a comer tres bueno bueno yo lo uso un punto de la calle a la leo tú me lo veo que te vas a comer tres y luego cuando te deshame te dediques respirar lejos no te vemos que hacer respirar aquí porque el tío se ve que también te va a contragolpear ¿sabes? entonces tú una vez sientes todo me voy me voy a poco ¿vale? es lo más efectivo que luego te ha dado un momento más en volver a pegar ¿de cuál? te lo tomas de energía luego claro pero si es que te ha sido no se ha recuperado pero si es que es verdad que lo más probable que empece eso va a ser lo más probable yo voy a intentar ir marcarle con un dos jazz que ya pienso que los jazz se me dan mera distancia voy a intentar no sé cómo va a ir el combate pero imagino que va a venir a por mí yo voy a hacer como que voy para él y a dos metros ¡grrr! mi número fino a un seco ya veis como le hace una vez y si no le entro esa es mi idea si vamos a los dos como locos me la juego 50-50 voy a ir como loco y si se frena el seco le entro pero si él me entra yo al último momento me freno y me miento uno en contragolpes esa es mi técnica mi táctica que he pensado me parece muy bien o sea por ejemplo a ver tiramos un jack pero ahora vamos y vete para atrás y tiramos un directo vale lo voy intentando pero no pero ya te llevo de para atrás como que haces por lo que quieras hacer por si te venía todo loco pero un paso un paso un paso lo que voy a ir a soñar un paso que ya está el tiempo vete para acá más para acá que hace más luz ahora vamos a tener ese sentido todo el rato vamos a hacer tres minutos esta mano la que tú dices que quieres hacer vale vale tiras un jack y si te vienes vamos a hacer esto yo te veo te vas a hacerlo tiras un jack yo vengo tiras un jack no me he pegado me he pegado te voy a venir perfecto tiras un jack eso tiras un jack yo vengo bien tiras un jack ya esto si ya me cierra con el croche ya me iba a loco ¿eh? ¿se intentó? inténtalo me gusta sube el codo acuérdate de que vengo ¿eh? bien 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 dejemos el 1-2 por ahora ¿vale? espero que era solo 4 minutos de salida pero me gusta me gusta me gusta me puedo tirar muy de lejos si no se lo va a esperar claro claro de aquí de aquí de aquí va a venir y si ya están preparados ¿eh? vale automatizar movimientos es lo que tú necesitas ahora para mi forma de pensar automatizar muy bien repetir 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 ¿vale? pero abajo una otra otra bien una eso aquí estoy venido muy bien es racionado muy bien venga vengo yo veneto loco eso venga otra ¿eh? venga veneto loco respiramos un poco muy bien muy bien hemos avanzado los del tirón bastante para el siguiente me gusta me gusta yo te veo bien pues te veo con ganas activo sabes eso es importante que se porrudo vale 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 pero sí exacto pero ya te digo tú acordaste eso entre el saco te pedís mucho la misma mano la que tú creas así se te da bien como muy bien dices y repetirla todo el rato no tengo mucho más lo que te he enseñado creo que es mi fuerte de lo poco que sé desde lejos creo que me tiro muy bien que te acordaste así decidiste con jose traspó por él si quieres te acordaste así decidiste bueno bueno ya aproveché luego ya aproveché bloqueo sí pero que era así era muy básica sí exacto siempre te me dijo uno, dos, uno, dos, uno así vale ahora como se te va a hacer un poco de locura te voy a hacer todo esto exacto tirando un, dos, tres rectos andando ¿eh chungo? pero igual si es andando no me hace falta que me haga poseo estiloso no anda pasa nada ¿yo a ti o tú a mí? no tú a mí tú a mí te voy a cansar un poquito ¿sabes? porque como veo que vas a tirar por la de todo el rato pues vamos a ver lo que tienes en la cabeza yo no te puedo cambiar porque a mí me hace más pasar que yo con gente me he intentado cambiar ¿eh? si te queda falta de llegar ¿no? es absurdo es absurdo sabes bueno luego veremos el combate bueno pero no lo voy a hacer practicar en esta clase tú luego te quedas pero te lo vas repitiendo y cuando tú entras acabáis super bien o sea no me pasó venga tres golpes de reto me te he tirado ¿te has? sí he empezado porque te lo ha pasado vamos puta madre vale tres golpes de reto te lo hago yo una vez uno dos tres te golpeo de reto andando ¿vale? vale dos tres ahora vamos y giramos ahora tres tres si no me quedas cinco mejor pero tú perdas tres ahora ¿vale? te golpeoas bien lateral si puede ser ¿vale? porque es redondo bueno vale buena otra vez igual bien 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 perfecto y lo vengo al otro lado para no se pincha al mismo lado muy bien buenísima ¿eh? otra andando buenísima 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 el que ha tenido en cuenta que también te puede tirar esa pues te digo yo en el tiempo que te llega esta esa entrajaba ya porque iba por la malla ya te sobra comienza a tener eso comienza a tener esa levantada a ver caso comienza a tener esa levantada tres rectas bien 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 otra muy bien muy bien muy bien porque me gusta me encanta yo voy a hacer esto lo que quiero es buenísima eso es lo que quiero es el trabajo es el trabajo muy bien muy bien como para el baño vamos muy bien muy bien, va, para poco y otra vez, te te cae medio minutito tres, eh muy bien, ¿me siento? o me voy, perfecto tres bien muy bien venga, ahora hasta el final tu, 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 tu bien, bien, bien vamos, vamos, vamos no bajes las manos, por fin aunque hagas eso, quédate ahí, vale venga, uno, dos, final uno, dos pa, pa, pa pa, pa pa, pa me voy a acabar me voy a hacerle acabar pegando muy bien, pero, eh como veo que eso te sale innato ¿sabes? vamos a potenciar, ¿no? intenta potenciar lo que tú ya tienes innato, o sea, la rabia ese, todo, todo ¿sabes? porque ahora, si ahora empiezas a entrenar te pongo palitos te pongo palitos te digo allá abajo, que yo que vengo de chungo, de haber aprendido chungo no te abandona llueve un poco, coño llueve un poco yo lo veo bien, eh y no es por motivar y que me caiga bien, es que lo pienso de verdad, eh para llevar una semana y que días sobre todo, tío, que te llevo el pato y esto sí que te llevo el pato y esto sí que te llevo el pato tienes una foto de la chungo porque cada vez que me quedaba tú no sé ya si te estaba todo lo que me estás haciendo al final de acuerdo, te voy a matar la dieta y el sufrimiento y que no te preocupes de lo que hace el otro tú no te preocupes de lo que haga el otro oye, el otro vamos a descansar más alto más, ¿vale? ¿vale? ¿cómo son? sí, sí, vamos a estar a salto el caso es así, sí tampoco, tampoco te debemos de morir, ¿vale? y luego ya le pegaremos al tío ¿sabes? vamos a hacer dos saltos no me estás haciendo en frente pero no me estás haciendo solo dos, ¿vale? pero primero tienes que pegar o sea, pegar normalmente segundos y luego diez a full y yo te diré ya y cuando te diga ya, otra vez cuando te diga ya y son veinte, diez veinte de poco diez de fuerte y luego van a hacer diez, diez diez de poco diez de fuerte gestión hace como te salga de los huevos esto es el que me trae donde José ¿ves? pues hay que hacerlo otra vez en caso de ser bueno ese es que ejercicio es buenísimo y yo lo hacemos un minuto solo porque estamos haciendo un circuito y no llegaban al minuto vale, pues bueno pues lo que podemos hacer es un asalto yo he hecho algo de por otro intento claro, pues mira yo vamos a hacer un veinte, diez y a ver cómo tal veinte, diez y si quieres un treinta, diez también te lo puedo hacer Arikari, también eso eres tú yo tampoco te conozco tanto no, no, no yo lo entiendo claro, claro yo tampoco lo conozco tanto ¿sabes? o sea, no sé venga, vale y luego hace porque ¿sabes qué pasa? yo creo que me atisto que voy sin que el contacto te insentas y al final te miedo que los brazos ya me pesan sabes, eso es súper normal es súper normal es súper normal el soltarse y a mí me ha costado cinco años el soltarlo es que es súper normal y ahora sí mira cómo me fui a maletado que guau guau como una loca y dije que no es mal luego que no le dejes pensar no le dejes pensar en el caso no le dejes pensar te lo pones el sujo blanco tiene negro, blanco y súper pobre ya lo he dicho varias veces en cámara con toda la dieta que me estás haciendo hacer y lo que me estoy matando en el ejercicio te burro los tatuajes ¿qué es lo que te dice? que bueno venga, vamos pues te lo aguante y ahora te lo dejes que te lo esté lo acabaremos como se llama pero tres minutos venga bueno, justamente va a coincidir venga ya, empezamos normal, eh ¿ah, sí? sí, no, bueno no, no como si boxearas normal boxeando normal boxeando normal boxeando normal boxeando normal boxeando normal eso, boxeando normal muy bien y cuando yo te diga ya, duro 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 curvos también si quieres curvos lo que te dé la gana curvos tal curvos lo que te salga de los huevos perfecto ahí, boxeando ok y aprovecha para respirar para mover entonces te lo mismo para que tú luego pienses para dar otra forma ¿vale? ahí perfecto vale duro curvos también porque ahí con tu directo que te sale tan bien 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 muévete muévete integra y saco muévete lento para lento porque sacas mal bien 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 ya acabas eh muy bien está súper bien está normal uuuh duro duro pa 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 muévete eso pa eso ahora ya lento bueno canto jajaja jajaja póvete acuérdate como te pasaba eso eso muy bien eso es lo que yo quiero cuando te pases tú te vayas acordando de moverte de respirar poco mi olla pero estoy lo mejor cuando te lo mismo vamos a darle duro duro ya estamos en el último minuto duro estoy bailando no lo voy a hacer a menos vale, lento ya casi está lento, vamos, ánimo, ánimo, que estás aquí, ahí, muy bien muy bien, manitas arriba manitas arriba, pegaos ya de vez en cuando, eso, ya está bueno, vamos a ver, eso pegaos ahí de vez en cuando muy bien venga, vamos a hacer el último duro el último ya, el último, 10 segundos de mierda vamos ya eso, eso con la mano arriba, es importante eso, eso, cojones ya, ya está descansa, descansa descansa, muy bien muy bien, pa' que pues nada, ya podemos respirar un poco, ¿o no? caidor abuela voy a hacer la retica del combate pero él prefería meterlo los golpes así que tú controlas madre mía ay, qué desbolizador me encanta yo estoy muerto ella me encanta porque es súper buena mía ay, a qué casa va está bien, ¿no? súper bien sobre todo la iniciativa eso me gusta mucho la iniciativa él sabe está súper bien súper bien vamos a pegar el saco el cabezón este sí, es verdad algo del cabezón bueno, pero tienes que pegar tú no, ya, o sea o le pego un poco que va a decir esta de que va no, ya me lo puedo pegar sí, por eso también pero me va a decir esta de que va que no me conoce de nada ¿sabes? bueno, puedo pegarle y decir yo no te conozco de nada, tío pero voy a pegar a mi colega lo que sea y vamos por mi colega más todo eso, por ejemplo eso, por ejemplo tal exacto algo así cámara, a ver si puedes tú quitarme de celoma ay, espera ay, por aquí claro, porque es de estas de ah, que está vale, vale ah, pero creo que está aquí he tenido suerte no, no, he tenido una suerte o sea, cuando dices el nopro en el culo eso es lo que me refiero pues si no es suerte el contrato ¿eh? pues se vaya a acabar ay, mi madre lo que me enredaba ahí a volver y eso de cojones se me sale mal que bueno que quieres poner por detrás así tipo doblado así para que no se vea los cuatro como sea o así tipo lo que nos reímos con esto no es tan triste tío yo no sé si van a ganar pero el proceso te lo voy a pasar que te cagas tío ¿sabes? pero vamos sí confío que vas a ganar confío seguro todavía bien, bien, bien más o menos escuchame vamos a poner un poco mejor no te va demasiado no, eso no me va demasiado a ver ahí ahí ponemos otro si no digo yo que se quitará los pisos ¿no? no, no, no no te los quito no puede no puede ahora no puede con los pisos pues sí que va mejor este porque se va a pegar la primera bueno, ya está no más errores ya era vamos que nos unimos yo le diré mira hermano yo esto para que me toque a mí claro eso no puede necesitar Dios dale, dale tú dale tú dale tú y te lo calmas ya, claro no te vuelvas coño espera vamos a hacer una cosa mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira ¡Buena esa! ¡Eso! ¡Eso yo creo que es el día antes! Cuando los pelos de 10 segundos era ese ¡Buena! ¡Buena! Vale, ahora ponemos otra rapidita con tu el saco para que no se mueva Que no he caído ya, pero no he caído He caído cuando le hizo pararlo, pero he visto una emocionada ¡Que yo te voy a parar! ¡Así te lo juro! ¡No! Es lo que digo, lo que es que no lo estamos pasando no lo tienes en frente, tío Vale, ahora quiero poner otra No, se le deja ahí montéis, eh Ay, por favor, es buenísimo Bueno, esta misma, ¡ah! ¡Está bien! Pues dale, dale, dale La otra tiene máscara de cabullo Se te va a dar más rabia No, no, pero si es para qué le des tú Yo te aguanto el saco y tú le das hasta que intentes crujir la foto Sin nada, o con guantes Te vas a pelear con guantes Te vas a pelear con guantes, no? Te vas a pelear con guantes No sé si voy a pelear con el lado Bueno, yo te aguanto el saco Para que no se te mueva Si no te muevas cabrón, no te vas a mover ahora ¿Sabes? Señoras y señores Cuídate, pegarle, golpe de recto, seguidos Ahí, ya ¡Pum! ¡Dios! ¡Es un traspasar! ¡A la primera hasta morir! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Para qué te tengo que crucir! ¡Te has vuelto a la primera! ¡Me mate! ¡Cuántamelo ahí! ¡Cuántamelo ahí! ¡Exacto! ¡A ver! Bueno amigo, esto es lo que te espera, ¿vale? ¡El club de la lucha! ¡Con todo! Tú le vas a salir mejor de lo que esperábamos, ¿no? ¡Para qué es lo genial, tío! Es que claro, es un otro lado que no lo puedes hacer, aquí solo es un chollo. ¡Qué guay! Te va a encantar yo que te venís, la verdad. Bueno, antes de que cortezcas, ¿qué te ha parecido que entreno como estoy? ¿Qué crees que me he esperado? Pues mira, yo sinceramente, y lo digo de corazón, no te conocía de antes. Creo que tienes una buena constitución para lo que son los deportes. Se debe que ya eras deportista, que tienes cualidades, tienes muchísimos reflejos, coges las cosas súper rápido, y sobre todo que tienes ganas de iniciativa, ¡cojones! Así que escúchame, un 10, de verdad, un 10. ¿Qué crees que me puede esperar en la pelea? A ver, yo en la pelea, ahora que no sé el otro, yo creo que el otro lo que va a hacer es ir un poco a lo loco, y sin parar de tirar golpes, en plan, a ver si te caza, pero como tu manera de cerrarte y de contestar rápido, lo que te digo, los reflejos, tío, tienes mucha contestación rápida, entonces, te vas a esperar, ¡que vas a ganar! ¿Qué te has esperado por qué vas a ganar? ¿Qué te pareció el entrenamiento conmigo? Pues muy bien, he disfrutado mucho, que lo sepáis todos, he disfrutado mucho, gracias por invitarme también, para mí es un placer y una oportunidad poder intentar, de lo poquito que yo sé, porque precisamente tampoco no soy, no llevo mucho tiempo, pero lo que he aprendido, y todo lo que he adquirido, lo que te pueda pasar, genial, y acuérdate de eso, potencia lo que ya tienes, súper importante, potencia lo que ya tienes, y ya lo sabes, que no lo voy a decir, porque a los demás no le importa, y no quieres que te caiga en la pelea, ¿sabes? Pero potencia eso, potencia eso, ¿vale? Que no se te olvide, ¿vale? Yo decirte que muchas gracias a ti por haberle tenido, la campeona de España de Valeráctel, porque como no hay campeonato de España de Valeráctel, es la única y la primera mujer que ha competido en España, así que la tengo conmigo entrenando. ¡Ay, muchísimas gracias, eh! ¡Hasta pronto! Hola, nos hacemos una foto y yo... ¡Claro! ¡Me pongo el chándal! ¡No la tengo con el chándal mismo, venga! Sí, porque luego también el día que vayas a competir, ya tengo la foto ya, y como lo tomamos ahí con Titi... ¡Ah, de verdad! Si no has hecho entrenar a Titi, madre mía, que además para ir con Johan... ¿Con Johan Brozko? Sí... ¡Buah, está mal! Vamos a hablar con ellos ahora, para el domingo. Claro, aquí solamente te hago todo especial, como hay poquita gente tranquila, por eso también dije, sabes que como vamos con mucha gente del sector, para mí también un poco algo más deporte, y para mí, yo también entrenar, coño, pues pero contigo, aunque ya me lo hago con José, y así entreno más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás haciendo súper interesante! ¡Estás haciendo súper interesante!